Desde el principio de los tiempos, Dios usó muchas formas para comunicarse con nosotros. Hoy en día, la más común es a través de los sueños. ¿Qué tanta importancia le das a tus sueños? Esos que te hacen cuestionarte, esos que te inquietan, esos que te hacen pensar ¿Será que Dios me está diciendo algo a través de los sueños? Hola querido televidente, reciba un cordial y afectuoso saludo de paz y bien. Soy Marlon J. Ortiz, desde ya, bendigo tu vida. Y quiero invitarte a que me acompañes en este video para que entendamos un poco el lenguaje de Dios a través de los sueños. La Biblia tiene hermosas historias, y precisamente en el libro del Génesis, capítulo 37. Y es, nada más y nada menos, José, el intérprete de los sueños del faraón. Este joven tenía apenas 17 años y era el decimosegundo de los hijos de Israel. Este joven se dedicaba a cuidar el rebaño junto con sus hermanos. Sus hermanos le tenían tanta envidia y tanto odio, simple y sencillamente, porque era el preferido de su padre. Son muchas las cosas que podemos aprender en esta hermosa historia. Me gustaría mencionártelas todas, pero mejor te invito a que la leas, reflexiones un poco y te des cuenta de la importancia que tiene dejarse guiar por Dios. En esta historia encontramos la perseverancia, encontramos el perdón y encontramos que siempre se tiene el favor de Dios cuando se cree. José era un joven tan especial que a sus 17 años ya era escogido por Dios para ser un líder de naciones y países enteros. Algo muy importante que vas a encontrar en esta historia es que la Biblia dice que este joven todo el tiempo estuvo Dios con él. Eso es lo más importante, porque aún en medio de todas las dificultades que este joven emprendió, Dios siempre estuvo con él. La Biblia dice que este joven estuvo encarcelado por no ceder a la tentación de la esposa de su jefe, o sea, de su mayordomo. Este joven nos enseña el perdón, lo más importante en la vida para sentirte libre, para sentirte lleno de paz, para sentirte tranquilo, para sentirte que estás en armonía contigo y con todos los demás, es el perdón. Perdonar no es para cobardes, perdonar es para valientes. Cuando este joven interpretó los sueños del faraón, tenía exactamente 30 años. La Biblia dice que el faraón le cambió el nombre a José y le dio el nombre de Safnaf Panej. José fue muy despreciado por su familia, especialmente por sus hermanos, a tal grado que sus hermanos lo vendieron y lo dieron por muerto. Luego, muchos años después, él, cuando ya él es líder de un país o de una región, él se encuentra nuevamente con sus hermanos y se encuentra en la obligación moral y espiritual de perdonarlos. Esto lo hace grande ante los ojos de Dios. Era tan evidente que Dios estaba con José en todo momento, que todo lo que José emprendía, lo hacía prosperar. Aún estando en la cárcel, se convirtió en el líder de todos los presos, porque Dios estaba con él. El faraón reconoció que en medio de toda aquella multitud de hombres, no había un hombre como José, con una espiritualidad tan sobrehumana. Este hombre reconoce que José tiene un espíritu sobrehumano. Eso es lo que hoy nosotros consideramos y conocemos como el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que José era un tipo muy guapo, de muy buena apariencia física. Conoce un poco más de la historia de José y date cuenta lo que Dios quiere a través de tus sueños. Es posible que Dios te esté hablando a través de un sueño. Es posible que te quiera decir algo a través de los sueños. Es necesario que sepas interpretar tus sueños. Es uno de los lenguajes que Dios usa para comunicarse contigo y conmigo. Cristificados.